Va buscando sin descanso, algo que le falta tanto No busca solo compañía, busca a alguien que la quiera día a día Tiene una vida que nadie controla y el destino en sentencia la dejó muy sola El mal de amores la ha perseguido, solo mal de amores es lo que ha conseguido Perdonar no sabrá nunca si le fallas, demasiadas desilusiones, pasadas de raya Pierde en ti toda confianza y con razón, lleva un ritmo de vida sin ton ni son Va buscando sin descanso, algo que le falta tanto No busca solo compañía, busca a alguien que la quiera día a día Es difícil encontrar lo que quiere, tan difícil como dejar al que quiere Seguirá corriendo buscando fortuna, con el sol de día o bajo la luna Y sigue viviendo con su mal de amores, y sigue sufriendo inmensos dolores Llegaría algún día que encuentre la paz, alguien quien de veras le dé felicidad Va buscando sin descanso, algo que le falta tanto No busca solo compañía, busca a alguien que la quiera día a día Va buscando sin descanso, algo que le falta tanto No busca solo compañía, busca a alguien que la quiera día a día Es difícil encontrar lo que quiere, tan difícil como dejar al que quiere Seguirá corriendo buscando fortuna, con el sol de día o bajo la luna Y sigue viviendo con su mal de amores, y sigue sufriendo inmensos dolores Llegaría algún día que encuentra la paz, alguien quien de veras le dé felicidad Va buscando sin descanso, algo que le falta tanto No busca solo compañía, busca a alguien que la quiera día a día